Cuando la noche se termina, todo el universo Y la tierra entera me habla de ti Oigo los pájaros que trinan y yo no entiendo ¿Por qué fue que te fijaste en mí? Si el menos indicado era yo El más chico en mi casa, sin duda era yo Jesús, solo tu amor me hace volar alto Jesús, toco los cielos si escucho tu voz Jesús, nada me dio tanta felicidad Jesús, solo tú me has hecho volar No sé por qué tantos detalles para conmigo Si de todos el más chico era yo Yo soy aquel que mendigaba Ciego y perdido Querido y buscando perdón Si el menos indicado era yo El más chico en mi casa, sin duda era yo Jesús, solo tu amor me hace volar alto Jesús, toco los cielos si escucho tu voz Jesús, no me hace volar personal Jesús, nada me dio tanta felicidad Jesús, nada me dio tanta felicidad Jesús, solo tú me has hecho volar ¡Gracias! Jesús, sólo tu amor me hace volar alto Jesús, toco los cielos y escucho tu voz Jesús, nada me dio tanta felicidad Jesús, sólo tú me has hecho volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!